hola qué tal cómo estáis hola qué tal cómo andáis por allí por valencia muy bien si os parece os podéis presentar como inicio de lo que vamos a hablar hoy claro bueno mi nombre es Tere yo soy Carmel y yo soy Irene y somos parte del equipo SOBAL del grupo SOBAL de ISF Valencia que bueno pues estuvimos trabajando varios años pero hace un par de años que bueno que el que ISF Valencia dejó de funcionar con estos grupos como tal luego os contaremos más adelante pues lo que se está haciendo ahora y cómo se está trabajando pero bueno nosotras somos parte de este equipo SOBAL soberanía alimentaria de ISF Valencia bueno pues si os parece podemos empezar precisamente por abordar la pregunta de qué es soberanía alimentaria qué significa pues soberanía alimentaria bueno frente a este modelo gigante de agroalimentario que pues que está explotando a personas a recursos el medio ambiente que precariza que precariza todas las vidas el trabajo pues se ha propuesto desde los movimientos campesinos se propone un otro modelo una alternativa que sería esto que conocemos con el nombre de soberanía alimentaria y que se ha definido en el 2007 en el foro de Nieleni como el derecho de los pueblos a decidir qué tipo de modelo productivo distributivo y qué tipo de alimentación quieren tener ser dueñas y dueños de ese modelo y de que se come y de cómo se produce y cómo se distribuye y todo entonces bueno desde este enfoque nos parecía súper importante porque precisamente este modelo pone la vida en el centro y entiende el mundo desde una mirada pues anticapitalista por supuesto feminista pero también de colonial y entendiendo que las vidas de todos y de todas son importantes y bueno y que es súper importante y necesario tener este posicionamiento político en el centro Podría entrar un poco más en cómo el modelo agroalimentario imperante es un modelo digamos que va en contra de las personas o que nos favorece todo esto que decís podéis ahondar ahí un poquito más y ver en qué decirnos en qué se diferencia de esta propuesta de soberanía alimentaria Bueno pues el modelo imperante o agroindustrial lo que propone un poco es pues tratar al medio ambiente y la comida como recursos económicos entonces pues no tiene en consideración la vida al fin la vida la biodiversidad las vidas humanas y toda la cultura que nos rodea y un poco en contraposición con eso pues está la soberanía alimentaria y bueno como una de las principales herramientas que se proponen como alternativa es la agroecología que podríamos decir que es la herramienta a través de la cual pues bueno una de ellas a través de la cual se puede implementar lo que sería la soberanía alimentaria y bueno la agroecología lo que propone es un sistema productivo que bueno que se basa en tener en cuenta pues a nivel productivo pues un poco lo que podríamos llamar agricultura ecológica en lo que es el nivel de manejo de los cultivos entendiendo la agricultura ecológica como pues el no uso de productos químicos el respetar toda la biodiversidad el respetar el suelo eso como modelo productivo pero además lo que aplica que no sería aplicable con la agricultura ecológica que muchas veces cae en las mismas lógicas del modelo agroindustrial sería pues que implementa también como una perspectiva social teniendo en cuenta las personas que trabajan de la tierra poniéndolas en valor a ellas a toda la cultura que viene detrás toda la sabiduría que bueno que se ha ido generando durante miles y miles de años y la economía entendiendo la economía o sea como una economía más social no entonces pues propone otros otras cosas como serían por ejemplo los canales cortos de comercialización que bueno lo que proponen un poco es pues generar economía local que los productos que se consuman sean los que tienen más cercanos de temporada y eso y crear redes entre tanto las agriculturas y los agricultores como las personas consumidoras y que bueno pues entre todas ellas pues generar economía de forma que no haya ninguna persona o sea ninguna gran empresa o sea ninguna gran empresa o no estén los distribuidores que bueno que sabemos que muchas veces son los que se llevan gran parte del dinero de la comercialización de los productos y después pues dejando los agricultores con pagando los precios muy bajos por su producto entonces un poco estos canales cortos de comercialización lo que proponen es pues romper con todo eso y crear pues colectivos como por ejemplo la SPG vale me salen varias preguntas la primera que os voy a hacer cuando vamos a a una tienda de proximidad o a un supermercado o a una tienda de productos ecológicos que ya son tres espacios distintos para comprar cuando vamos a esos sitios nos encontramos con una gran variedad de productos y según lo que decís no basta para hablar de solvenas alimentarias no basta con que un producto sea ecológico o no basta con que sea de proximidad porque se me ocurren muchas cosas se me ocurre pues que quizás hay productos que los vemos como ecológicos o que se han hecho mediante producción mediante agricultura ecológica pero sin embargo no cumplen otras muchas cosas no están generando estas redes eso no digamos no sería una visión completa o un enfoque completo o no cumplirían completamente con la filosofía de la soberanía alimentaria y de la agroecología Sí y en relación a esto como ha comentado Irene hay unos colectivos que son las SPGs que son sistemas participativos de garantía que no es que solo estén aquí en nuestro territorio sino que funcionan a nivel global y básicamente lo que se hace con las SPGs es un poco trabajar en la línea de lo que tú has comentado es decir, existe un sello oficial de certificación ecológica que realmente muchas veces cae en unas dinámicas productivistas y capitalistas porque pues por ejemplo no tiene en cuenta que los alimentos vengan de kilómetros y kilómetros o los encuentras productos ecológicos envasados en un montón de plástico entonces bueno también los productos que se utilizan en agricultura ecológica están aceptados no son productos de síntesis química pero realmente después sin modelo productivo sigue siendo el mismo entonces un poco las SPGs lo que hacen es buscar una certificación alternativa a todo esto mediante la confianza y tejiendo redes entonces son pues personas productoras, consumidoras también muchos colectivos que trabajan en línea de la soberanía alimentaria y lo que hacen es entre todas constituir un sello que garantice pues unos estándares de calidad un funcionamiento de ese mismo SPG y lo hacen de una forma horizontal y esa sería una de las alternativas que por ejemplo aquí en el territorio del país Valencià utilizan muchos productores y productoras y consensúan los precios todo lo que se considera que va a entrar como agroecológico o no también generan mercados y es un poco ese tejer redes y trabajar en el territorio lo que diferencia esto de un simple producto ecológico que puedas encontrar en cualquier supermercado y en torno a estos sistemas de garantía participativo sería donde se organizan estas redes de canales cortos que mencionáis también de comercialización sí, sería uno de los elementos de los canales cortos de comercialización un poco lo que es es eso crear una relación directa entre el consumidor y el productor o productora y la SPG pues sería una herramienta del canal corto de comercialización un poco pues como dar una seguridad de que lo que estás comprando pues que lleva detrás toda pues toda esta carga política que lleva la agroecología solo la productiva de no hemos echado productos químicos sino todo lo que hay detrás que hemos estado comentando y también habría que señalar los grupos de consumo que son los que organizan a los consumidores y a las consumidoras que se ponen en contacto con las productoras y con las SPGs o sea que si bien igual la SPG participan más la parte productiva la parte productora en este caso del otro lado también están los grupos de consumo que son esas personas que estamos igual con esa motivación o despertar ahí de algo de la consciencia política de entender que somos lo que comemos como uno de los grupos de consumo de aquí del País Valenciano digo soy el que menche ¿no? pues un poco sería esa esa filosofía ¿no? de entender que más allá de un sello o no nos interesan más cosas se da una relación mucho más próxima entonces ¿no? porque cuando se habla del sello ecológico lo que hay en medio es una institución una serie de mecanismos legales y en este caso hay una relación directa entre entre la producción y el consumo ¿no? Sí y además esta esta relación directa permita que también los pequeños productores que igual a nivel económico pagar un sello como usted el sello oficial de certificación de agricultura ecológica no les sale rentable si no vas a exportar un montón ¿no? como está también un poco cayendo en las lógicas del modelo agroindustrial de grandes producciones monocultivos exportar y claro eso económicamente tampoco sale rentable para pequeños agricultores entonces un poco la SPC pues contrarresta eso y da una oportunidad a que a que los pequeños agricultores tengan una especie de sello también para poder ir a mercados y los grupos de consumo y todo eso A mí me da la cabeza una queja de aquí que surgía en torno a pequeños pequeñas explotaciones de ganadería sobre todo de cabras de queso y que se quejaban mucho de que no había manera o sea había que pasar para vivir de de una explotación de ese tipo había que pasar una serie de controles sanitarios una serie de cumplir unos requisitos incluidos imagino los del sello que hacían que tuviera que haber un salto de escala muy grande o sea que tú no pudieras tener una explotación de de doce cabras por ejemplo y con esas doce cabras producir quesos para gente de cerca sino que ya inmediatamente que te ponen a cumplir normas automáticamente eso te mete en unas dimensiones que ya no son de escala humana claro y que igual también es importante a lo mejor una productora o un productor en un momento dado necesita por lo que sea utilizar algún producto que a lo mejor la certificación esta oficial de la Unión Europea prohíbe y de repente nos explica a los grupos de consumo que estamos consumiendo esos productos porque en ese momento tiene que utilizar un producto o porque se va a lo que sea porque de repente no puede seguir produciendo patatas y tiene que pedir patatas a algún productor que no sea de kilómetro cercano pues esa cercanía también esa proximidad de bueno pues por la vida pasan muchas cosas y por la vida del campo pues muchísimas también entonces que nos puedan explicar y podamos entender los consumidores el porqué de las cosas y poner precisamente tanto que decimos esa vida en el centro pues entender que pueden darse diversas diversas cosas que bueno que seguramente la certificación no entendería pero que entender la agroecología desde este lugar pues sí que nos permite entender muchas cosas yo creo que para mí eso también es un es un punto súper positivo porque es no solamente compro lo que necesito pago un dinero y se acaba la transacción sino que entiendo también lo que me puede contar el productor o la productora y saliendo un poco de cambiando un poco a otra a otra visión como como se plasma este movimiento porque habéis mencionado como un movimiento global como se plasma este movimiento a lo largo de de manera global siendo a la vez un movimiento de que lo que busca es pues establecer precisamente relaciones de corta distancia y de y de autosuficiencia digamos y de como se plasma a nivel global y como se como estas ideas se transmiten de unas regiones a otras donde en que regiones se da se da en todo el mundo la SPG no 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 la soberanía alimentaria ah vale vale la soberanía alimentaria pues bueno hay un paraguas a nivel internacional que es la vía campesina que bueno ya aglutina a a diferentes movimientos de campesinos campesinas agricultores agricultoras pequeños pequeños y medianos de de todo el mundo y y bueno si sería un poco el el paraguas de la soberanía alimentaria a nivel internacional ¿Y por qué surge esta idea de de la soberanía alimentaria dentro de ISF o dentro de ISF Valencia no en vuestro caso? Pues la idea de de trabajar soberanía alimentaria en ISF surge hace muchos años ya que históricamente ISF Valencia ha tenido una relación muy cercana con movimientos campesinos en Argentina entonces allí las compañeras que formaban parte de ISF fueron y y aprendieron junto a las compas de Argentina realmente la importancia del movimiento por la soberanía alimentaria porque allí es muy fuerte y y también de la lucha por el territorio entonces de esa forma todos esos aprendizajes se se trajeron a aquí a nuestro territorio y se empezó a trabajar pues pues la soberanía alimentaria de de una forma local y todos estos aprendizajes porque me llama la atención además que son aprendizajes que fluyen en en el sentido contrario de de la cooperación tradicional ¿no? una referencia de conocimiento sur-norte ¿no? si establecemos sur y norte ¿no? como y como como se como lo habéis trasladado esto a vuestra vida y a vuestra realidad o a la realidad como organización y como persona bueno pues para poner un poco un contexto ISF Valencia surge dentro de la Universidad Politécnica de Valencia entonces pues mucha mucha de las personas que estaban ahí involucradas estaban había un gran porcentaje de gente que estaba que era agrónomo que estaba en la facultad de agronomía entonces como que claro el conocimiento que hay en ese momento de lo que es la la alimentación por así decirlo pues viene todo llevado de pues de la parte ingenieril de eso de ver la alimentación como un recurso económico y bueno esto que hemos estado comentando entonces claro pues eso cuando la gente empieza a ver otras realidades que bueno como colectivo nosotras lo conocemos en Argentina pero aquí en Valencia también había había movimiento y había un montón de gente trabajando en la huerta tenemos la huerta al lado y de luchando por el territorio y por intentar crear otro modelo productivo entonces lo que se intenta es bueno poner en valor eso y intentar que llega a la mayor parte posible de personas que viven en Valencia entonces bueno pues un poco empezamos a trabajar en redes en las diversas plataformas que hay a nivel del País Valenciano como la Plataforma per la Sublima Humanitaria del País Valenciano en la SPC también la SPC ECO que es la que hay en Valencia y y bueno también a hacer pues charlas bueno seguimos manteniendo ese intercambio con la gente de Argentina entonces nosotras vamos ahí a aprender y ellas luego vienen aquí y también hacen difusión de todo lo que hacen hacen ahí en Argentina en el Mocase y bueno también es hacemos las agroprácticas ¿no? que es bueno un poco para contrarrestar las prácticas de empresa de de ir a una empresa a ver cómo funciona y aprender pues ya meterte ahí dentro pues las agroprácticas lo que hacen es poner en contacto al alumnado o a de la universidad o a las personas que estén interesadas en conocer cómo funciona un modelo diferente de alimentación pues con agricultores y agricultoras de Valencia y nada pues es estar lo que era una semana ¿no? yendo bueno trabajando con ellas como y viendo pues como la subir pues como vivían y todo eso no sé ¿qué más cosas? luego también surgió el 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 mercado el mercado agroecológico o sea el mercado agroecológico en la universidad que que sigue a día de hoy o sea bueno el impulso de varias organizaciones y pero bueno sí que ahí hubo como un impulso entre Sobal y algunas otras organizaciones que trabajan en la UPV y bueno se ha constituido un mercado que está cada dos semanas ahora es semana sí empezó como una vez al mes luego cada dos semanas y ahora ya se ha conseguido que sea algo semanal que es como pues bastante importante que en la universidad en el campus de la universidad todos los jueves se haga un mercado agroecológico también se ha hecho sensibilización dentro de la universidad para hablar pues todo esto que estamos hablando soberanía alimentaria agroecología también esa importancia de ese sur-norte que a mí es verdad que me parece súper interesante que parece yo creo además como las ONGs están acostumbradas a financiar este tipo de proyectos macro en las que las personas del norte tenemos tanto que enseñar y de repente se rompe todo esto y hay un montón de gente que con su práctica diaria y su activismo diario tiene un montón que enseñarnos a nosotras del norte y yo creo que esa es una de las de los pilares súper fuertes para nosotras como grupo Soval que ha sido el escuchar a tanta gente que está poniendo su cuerpo día a día contra este mega gigante modelo agroalimentario y está luchando pues eso con toda su vida entonces bueno pues claro evidentemente nosotras no tenemos esas prácticas aquí tenemos pues un montón de privilegios como mujeres blancas del norte pero bueno creo que el poder haber escuchado a toda esa gente que ha venido y el que compañeras también hayan podido ir allí a aprender en primera persona y traernos también todos esos aprendizajes ha sido súper importante y también en la UPV y en otros lugares de Valencia las compañeras que venían del MOCASE del Movimiento Campesino Santiago del Estero también han pues han hecho muchas charlas han explicado muchas sus vivencias la la Universidad Campesina ¿no? La única sí sí ¿qué mes? El Estrobáis Perlaterra que eso era como un encuentro a nivel de País Valencia de todas las productoras todas las organizaciones todo el mundo que estaba trabajando alrededor de la soberanía alimentaria y de la agroecología y nada se hacía se fue bueno se hagan se hacían y ya esperamos perdón por hablar en pasado pero como el año pasado no hubo y este pues tiene toda la pinta de que tampoco esperamos que el año que viene sí que era un encuentro muy muy bonito sí sí y había charlas y se contaban un poco las experiencias que se estaban dando pues a nivel del territorio y y eso era como el evento del año de la que había una de las cosas de la soberanía alimentaria total sí porque ahí también claro antes hablábamos de transferencia de conocimientos de sur a norte pero entendiendo o sea también también se invierte la transferencia de conocimientos cuando se entra en contacto con con personas que trabajan directamente con la tierra en el propio territorio porque normalmente lo que se nos vende o lo que a lo que se nos acostumbra es a que llega a la universidad a generar teorías y aplicar saberes y aplicar tecnología y y cuando entras en contacto pasa lo mismo que que con los movimientos de que hablabais antes que resulta que es la gente que está cerca de la tierra la que acaba enseñándonos esos saberes y y esas cosas que que parece que a la a la no llegan a la aula ¿no? sí totalmente claro de hecho yo me estoy acordando ¿no? que o sea que o sea que igual podemos aquí tener cierta sensibilidad con pues porque a lo mejor intentar no consumir productos que vienen de la soja aunque esa soja sea cultivada ecológicamente cuando personas te están contando como el monocultivo de soja en Argentina está arrasando con los territorios de un montón de personas ¿no? y con otros cultivos y dices ostras pues igual si una persona me está contando como su su casa o su su modo de vida se está viendo afectado por este problema pues a lo mejor ahí puedo empezar a tomar conciencia real de de porque igual la soja habrá como maravilla de todo ¿no? igual no lo es tanto o no que no lo sea no tampoco poner el foco ahí sino que todo lo que consumimos aquí tiene desgraciadamente un impacto en otros lugares ¿no? y yo creo que que ese sur-norte ojalá se diera más porque aprenderíamos muchas más cosas de y creo que tomaríamos mucha más coherencia política en en lo que comemos en lo que compramos en lo que consumimos en general ¿no? y bueno y en todas las relaciones políticas claro ¿cómo? Sí y a nivel también de de conocimiento de las agricultoras que comentabas pues también ver que aquí pues aquí en nuestro territorio pues sí hay gente que está viviendo de la tierra y que está ya haciendo toda esa lucha política desde hace un montón de tiempo y que está llevando a cabo pues eso todas las lógicas de consumir por lo que tiene en el momento de de producir de forma la forma más respetuosa posible con el medio ambiente y todo eso y que claro o sea que saben muy bien cómo funciona todo y eso y me salen también un par de preguntas sobre todo esto la primera también es un poco quizás global que es como como escalamos este porque es verdad que cada vez proliferan más iniciativas cada vez hay más acceso pues a productos que están producidos de otra manera unos más afines a la soberanía alimentaria otros menos pero cómo escalamos este modelo se puede globalizar en el sentido no no digamos territorial sino en el sentido de extender a o sea se podría sostener la alimentación humana con este modelo se podría entrar todo el mundo a participar de esto una pregunta difícil qué pensáis sobre qué tal escala este modelo digamos no no en sentido de que hagamos canales largos sino de que universalicemos el modelo a ver yo creo que para eso aún queda mucho pero igual no no quiero ser tampoco súper ambiciosa decir sí se puede pero desde luego se pueden hacer muchas más cosas de las que se están haciendo y se puede apostar mucho más por este modelo y ya no hablo solo a nivel personal de que cada una pues también es muy importante decidir pues vamos a consumir un agricultor o agricultora cercana vamos a ir al comercio de barrio y no a los supermercados pero si no también de las instituciones porque al final se ponen muchas trabas para que este modelo siga adelante entonces creo que ahí sí que pues hace falta una gran parte de reivindicación y de trabajo y de que las instituciones se posicionen pero pero sí o sea creo que que es posible hacer mucho más y esto también es un poco difícil en Córdoba tuvimos una red de canales cortos con su SPG y nos tapamos también con un límite bastante importante que es que acabamos dando bueno pues con que había diferentes perfiles de personas había personas que les apetecía implicarse un montón sobre todo como personas consumidoras que les apetecía implicarse un montón aprender un montón de cómo se cultivaba cada producto de qué dificultades había o qué digamos particularidades tenía cada producto a qué dificultades se enfrentaba y luego había otros perfiles de personas que tenían un perfil mucho más práctico que igual preferían no tener ese nivel de implicación no tener que decidir sobre cada producto si entra o no entra que querían algo un poco más fácil y más o sea que igualmente querían comprar de una manera diferente o alimentarse de una manera diferente pero no no querían llegar hasta ese punto ¿cómo cómo hacemos para para cubrir o para encajar todo ese tipo de perfiles que no son dos que sería como un abanico grande de diferentes grises difícil también quiero que me resolváis la vida esta tarde al final eso pasa en todos los grupos humanos hay gente que se implica más gente que se implica menos no sé no a mí me venía un poco a la mente la diferencia entre los grupos de consumo que requieren de una autogestión autoorganización bueno yo creo que incluso se podría hablar que es una manera de activismo no solamente en plan consumo sino que tengo que generar un espacio que bueno pues que hay que quedar con el productor recoger todo eso hacer cajas y eso tiene que bueno no hay intermediarias entonces nosotras tenemos que poner nuestro trabajo ahí para hacer posible eso claro entiendo también que hay personas que igual en momentos de la vida este modelo nos parecía el más coherente y el que más nos aportaba pero también puedo entender que hay otros modelos en los que ese activismo o ese tiempo que le quieres dedicar a eso pues a lo mejor no está por múltiples factores porque vivimos en una vida y en un mundo capitalistas y desgraciadamente pues nuestra lucha anticapitalista tiene que encontrar huecos en todo ese supercapitalismo en el que muchísimas vivimos entonces bueno yo creo que hay como hay varias formas están los grupos de consumo más autogestionados pero también hay otras maneras en las que bueno pues hay modelos pues de cajas cerradas que tú recoges o incluso cooperativas que están que están vendiendo no solamente frutas verduras y quesos y huevos a lo mejor sino que también tienen otro tipo de procesados que igual a la gente o que a lo mejor no tiene ese bagaje en su vida como activista le parece a lo mejor más sencillo porque el camino es tan abrupto de voy al Carrefour o a Merca Mujer y lo compro todo voy al supermercado de la cooperativa que tiene ¿no? entonces bueno yo creo que dentro de o sea si nos salimos de esos gigantescos yo creo que todo ya está súper bien o sea vamos en el camino como decía Carmen de ir haciendo un poquito más y si dentro de poco pues o de mucho fuéramos poco a poco llegando a esa autogestión significaría que nos vamos saliendo cada vez más del macro gigante capitalista y tenemos más tiempo para dedicar la vida a lo que yo creo que en verdad merece la pena ¿no? que es el auto organizarnos autogestionarnos pero bueno pues entiendo que las vidas pasan por puntos muy diferentes también esto es como lo de Galeano ¿no? lo del horizonte que sirve para caminar no sé si exacto la alimentaria sería ese ese horizonte que se aleja un paso cuando cuando te acercas un paso ¿y en qué andáis ahora mismo? ¿cómo ha evolucionado todo esto de del grupo de Soval de ISF Valencia ¿de dónde os dirigís? ¿qué estáis haciendo ahora? bueno pues ahora mismo estamos en una súper transformación de de lo que era ISF porque bueno no 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 nos sentíamos cómodas trabajando pues como ONG por así decirlo tirando proyectos porque al final pues todo lo que hacíamos y nuestros tiempos estaban marcados por por lo que nos exige a la administración entonces bueno vemos que ya no queremos trabajar más así que que no nos está saliendo rentable que no estamos haciendo lo que realmente nos apetece y queremos entonces pues decidimos dejar de trabajar con financiación y haciendo proyectos y y bueno decidimos salir de la universidad también y y decir de llamarnos dejar de llamarnos y ya sé y nada ahora bueno nos hemos transformado o estamos en un proceso de transformación en nuestro colectivo que se llama La Gavilla como lo que hablábamos bueno perdón sigue sigue no iba a decir que lo que hablábamos antes que lo que estábamos diciendo de que todo evoluciona sí de hecho como que esta transformación no viene de hace pues nada que ha pasado sino que viene de muchos años atrás un periodo largo intenso de reflexión de pensar pues eso que lógicas seguimos como organización como personas que en que queremos trabajar como queremos hacerlo y también pues muy marcado por esto que decíamos de los tiempos personales comparados con los tiempos que nos ponía la administración al final pues ISF se sostenía por un grupo de voluntarias y las personas técnicas y eso que pasaba que las personas voluntarias no podíamos seguir los tiempos que nos marcaba la administración y las personas técnicas se acababan quemando porque tenían que asumir todo ese trabajo entonces eso fue muy determinante para realmente cuestionarnos si queríamos seguir con esta forma de trabajar por proyectos y aún habiendo pues cambiado de nombre cambiado de estructura realmente todo lo que llevamos detrás de aprendizaje sobre tanto sobre la alimentaria como agua energía todas las experiencias que comentábamos antes con Argentina todo eso lo llevamos con nosotras y lo llevamos dentro y es una parte muy importante bueno pues no sé si tenéis algo más que se os haya quedado o que queráis decir con respecto a soberanía alimentaria o con respecto a lo que sea nada no si no si no se queda así nada yo os quería proponer cerrar pues poniendo que os pusierais un poco en vuestra piel hace unos años cuando llegasteis a ISF o cuando conocisteis a ISF y como me sale como que qué le diríais a gente que está empezando ahora o que o está viendo y está aprendiendo lo que es la soberanía alimentaria a través de vosotras que ya tenéis el recorrido que qué le diríais desde esa piel ¿no? de poniendo un poco en en su piel que era la vuestra pues pues mira yo les diría que jo que pues que es un camino muy largo como decíamos sobre todo pues eso porque yo creo que que ahora mismo las urgencias del mundo parece que no van por ahí pero que si nos ponemos a mirar un poco más detenidamente y a entender todo esto que hemos hablado así muy rápido pero que todo tiene muchas cosas detrás pues se van a dar cuenta de que o sea de que la soberanía alimentaria por ejemplo es parte de nuestra vida y debería serlo pero súper mega intrínseco o sea que que luchar por todo esto es casi es es luchar por esto que no paramos de hablar desde los feminismos de eso de poner la vida en el centro de verdad la soberanía alimentaria está pidiendo y exigiendo que se ponga la vida en el centro ¿no? y la vida con mayúsculas y desde un lugar que creo que realmente merece la pena y que bueno que los logros suelen ser pequeñitos como todo lo que hacemos yo creo desde los activismos pero esos logros pequeñitos luego se suman muchos y yo creo que te van dando energías para seguir para adelante ¿no? que todo esto que hemos contado pues es como o sea como hemos trasladado todos esos aprendizajes a Sobalo o a nuestras vidas ¿no? echar la vista atrás yo me emocionaba un montón el otro día cuando pensábamos en todo esto ¿no? para hablar hoy contigo y con las personas que estén escuchando o que escuchen esto Jolín de bueno pues ojalá pudiéramos hacer más cosas y ojalá podáis hacer más cosas todas las personas que si es que arrancáis con un grupo Sobal pero que merece muchísimo la pena y que y que esas pequeñas cosas son súper súper importantes y hablar por ahí de no pues es que mira lo que comemos porque no sé qué porque de dónde viene porque los agricultores porque la agroecología porque al final vamos sembrando nosotras también hay semillitas de consciencia ¿no? Sí y que al final comer es un acto que hacemos todos los días y que necesitamos vamos para vivir o sea es el centro de la vida casi y y eso bueno pues nada muchas gracias gracias y deciros que yo también me emocionaba estos días cuando os proponía la actividad acordándome de de bueno de cuando propusiste y transformaros en la cabella salido de ISF que decíamos aquello sobre todo decíais vosotras que no pasa nada que vamos a seguir haciendo cosas que nos vamos a seguir viendo y y me emociona que lo estamos poniendo en práctica ¿no? ahora con esto sí muy contento de que seáis de que seáis vosotras quienes venís a transmitir la idea de Sobal ¿no? no 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 gracias gracias venga muchísimas gracias y nada hasta la próxima hasta la próxima de pronto ¡Gracias!